Blanca López, proponente de tremenda ordenanza municipal que cuida los bolsillos de la ciudadanía. Vamos a ver. Muchas gracias, señor alcalde. Me permito elevar a moción el punto número cuatro del orden del día y del mismo modo poder poner en contexto a nuestra ciudadanía de lo que hoy estamos mociónando. Consideramos, y lo hemos dicho desde el primer día, las ofertas de campaña y el plan de gobierno deben de cumplirse. Esa es nuestra palabra, pero también es nuestro deber. Como lo dijimos en periodo electoral, tanto nuestro alcalde como los concejales, y como lo hemos venido haciendo en este consejo cantonal, el objetivo de la municipalidad, de la alcaldía ciudadana de Guayaquil, no es ni debe ser explotar los bolsillos de los ciudadanos, sino todo lo contrario, generar eficiencia en la recaudación de tasas e impuestos. En este sentido, esta reforma que eleva moción contiene la reducción del número de revisiones vehiculares de dos a una para los vehículos de uso intensivo. De esta forma, buscamos dar un alivio a los diferentes transportistas, más aún en la situación económica actual que atraviesa Guayaquil y atraviesa todo el país. Pero además de eso, también contamos con el compromiso de los transportistas para mantener sus unidades en las mejores condiciones técnicas para el uso de los ciudadanos. Nuestra alcaldía, bajo la administración de nuestro alcalde, Aquiles Álvarez, y lo hemos demostrado desde el primer día, estamos aquí para cuidar a los ciudadanos, para apostarle a Guayaquil, porque nuestro principal objetivo es ese, que Guayaquil vuelva a los guayaquileños. Eleva moción al punto número cuatro, señor secretario. Sí, la municipalidad de Guayaquil cuida los bolsillos de la ciudadanía, trabajando para la eficiencia en la recaudación de tasas e impuestos. La reforma a la ordenanza sobre revisión técnica vehicular para reducir el número de revisiones fue propuesta de campaña y hoy, junto a Aquiles Álvarez Enríquez, estamos cumpliendo, dijo Blanca López. Definitivamente, esto es lo que se hace cuando la gente quiere servir a su pueblo. Y Blanca López con Aquiles Álvarez lo están haciendo. O Aquiles Álvarez con Blanca López. Van de la mano para ayudar a nuestro pueblo, a Guayaquil, y para ayudar a quienes, siendo de otra parte, viven en Guayaquil. Qué bueno realmente que se den este tipo de propuestas para mejorar todo lo que se pueda mejorar. De verdad, Blanquita, mi admiración, y para usted también, Aquiles Álvarez, alcalde, y Blanquita, vicealcaldesa. Nos sentimos orgullosos de estos revolucionarios. El pueblo los seguirá respaldando. Muchas gracias, señor alcalde. Me permito elevar a moción el punto número cuatro del orden del día y, del mismo modo, poder poner en contexto a nuestra ciudadanía de lo que hoy estamos mocionando. Consideramos, y lo hemos dicho desde el primer día, las ofertas de campaña y el plan de gobierno deben de cumplirse. Esa es nuestra palabra, pero también es nuestro deber. Como lo dijimos en periodo electoral, tanto nuestro alcalde como los concejales, y como lo hemos venido haciendo en este consejo cantonal, el objetivo de la municipalidad, de la alcaldía ciudadana de Guayaquil, no es ni debe ser explotar los bolsillos de los ciudadanos, sino todo lo contrario, generar eficiencia en la recaudación de tasas e impuestos. En este sentido, esta reforma que eleva a moción contiene la reducción del número de revisiones vehiculares, de dos a una para los vehículos de uso intensivo. De esta forma, buscamos dar un alivio a los diferentes transportistas, más aún en la situación económica actual que atraviesa Guayaquil y atraviesa todo el país. Pero además de eso, también contamos con el compromiso de los transportistas para mantener sus unidades en las mejores condiciones técnicas para el uso de los ciudadanos. Nuestra alcaldía, bajo la administración de nuestro alcalde, Quiles Álvarez, y lo hemos demostrado desde el primer día, estamos aquí para cuidar a los ciudadanos, para apostarle a Guayaquil, porque nuestro principal objetivo es ese, que Guayaquil vuelva a los guayaquileños. Eleva a moción del punto número cuatro, señor secretario.